La ciudad de México La ciudad de México La ciudad de México Prevaliente Porque para estos retos Se necesitaba alguien Nacido aquí En Ciudad Mesa Aquí está Zoya 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 ¡Fuego! 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 ¡Fuego ¡Suscríbete al canal! ¡Bosquetero! 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 ¡Reْ дляиаур! ¡Gracias! 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 La vol點 esta ... ...carida ... ...es Soria ... ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido! ¡Va a la máscara del sol! ¡El mosquito! ¡Señor! ¡Señor! Solamente le agradezco a dos personas que creyeron en Soria, tres, tres personas. En primera, Juan Alvarado, que está en el cielo, tu tío, porque gracias a él estoy aquí partiéndome mi puta madre. Cuando yo le dije a una persona que yo entrenaba lucha libre, me dijo dale, esa eres tú. Y me dijiste, dale, teníamos una bebé que tenía meses. León, gracias. Y ahora yo, yo cabrón, te lo voy a decir. Mi nombre es Santos Emilio León Sol. Y quiero hacerle el honor a mi princesa Rey, porque ella solo te va a entregar mi máscara. Pero mira, nos bajamos la madre, nos reconozco. Pero mira León, mira, llegaron, mi hermana que la amo mucho. Gracias a él, por siempre bajaste la madre conmigo, por hacer los juegos de moda, señores. Pero mira, este cabrón le demostró lealtad y siempre ha estado conmigo de las buenas y las malas. Y al irte, échale, porque es un legado que solamente usted y no sé si mi bebé León lo va a sentir. León, por favor, por favor. Gracias. Gloria. 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 Antes de que te la entregue. Ma��고. Chíguen a su madre, perros. Ustedes no saben lo que uno siente, wey. Va. Mira, mosquetále de diablo. Eres la verga, mi amor. Eres la verga, que tení que estar ajar tu puta madre conmigo. pero gracias y te respeto gracias a Juan Hernández